Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por estar conectados. Vamos a continuar con una mesa más de la Sociedad Valenciana de Cardiología. Lo primero que quiero hacer es felicitar a la Sociedad Valenciana de Cardiología, al comité organizador y a Lorenzo Fácil, a su presidente en particular, por este cambio de sutura que ha podido hacer tan rápidamente de lo que es un congreso presencial a un congreso online. Realmente esto cuesta mucho. Lo quiero que lo han hecho de forma brillante y estoy seguro que va a ser también un gran éxito. Esta mesa, como sabéis, se llama Dudas e Insuficiencia Cardiaca. Es una mesa que tenemos, gracias a la patrocina, los laboratorios, Roby, Bifor y Novartis. Gracias a ellos también la podemos hacer. Y es una mesa que moderará el doctor Alfonso Valle, aquí de mi izquierda, jefe de servicio del Hospital de Edenia. Es decir, en honor a la verdad, que es quien ha llevado todo el peso de la mesa. Mi aporte a la mesa ha sido mucho menos que el suyo. También a mí me conocéis, Luis Almenar, de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca del Hospital La Fe de Valencia. Y tenemos tres ponentes de excepción. El doctor Alberto Esteban, desde Madrid, lo tendremos aquí en la pantalla. Él trabaja en el Hospital Universitario Severo Ochoa. Luego también la autora Julia Seller, del Hospital de Edenia, en Alicante. Y la autora Raquel López Vilella, de la Unidad de Insuficiencia Cardiaca del Hospital de la Fe de Valencia, también aquí a mi derecha. Este es un formato especial que hemos hecho también que ha tenido grandes resultados el año pasado. Un formato ágil y rápido en el que preguntamos a los tres ponentes alguna duda práctica y clínica que tenemos en cardiología. Y de forma muy breve, en uno o dos minutos, pues ellos nos contestan. Sabéis que tenéis en la página web la posibilidad de hacer preguntas. Y bueno, pues entre vosotros y nosotros seguro que aprendemos mucho de esta mesa. Yo creo que podemos seguir empezando. Alfonso, si quieres, ponemos la primera pregunta. Buenos días a todos. Reiterar el agradecimiento que ha comentado Luis, tanto a la sociedad valenciana como a los patrocinadores. Y por no perder más tiempo, también agradecer a Raquel Alberto y a Julia el trabajo que han desarrollado para esta presentación. Que vamos a intentar, sobre todo porque son personas que ven todos los días pacientes con insuficiencia cardíaca, pues que sea lo más práctico posible y muchas veces fuera, digamos, de lo que son los libros o las guías y más basado en la experiencia. Entonces, bueno, tenemos una batería de preguntas. Recordar que si tenéis dudas, preguntas a través del chat de la página web, nos las podéis hacer llegar para el final de la sesión. Y nada, vamos a ir comenzando poco a poco, repartiendo trabajo. Claro, estamos en la situación en que estamos. Algo de COVID tenemos que hablar, ¿no? Yo creo que esto es un tema fundamental y sobre todo en insuficiencia cardíaca. Bueno, ¿cómo podemos diferenciarnos cuando un paciente nos llega a urgencias ante una sospecha de COVID? Si es un COVID o es una insuficiencia cardíaca, por ejemplo, con febrícula, ¿no? Yo creo que justamente aquí Alberto, que ha vivido esta realidad más de primera mano, seguro que nos aporta algún comentario. Bueno, ¿me veis bien? ¿Desde aquí, desde la lejanía, sí? Perfectamente. Vale, bueno, en primer lugar, agradeceros la invitación a Lorenzo, a Alfonso, a Luis y a la Sociedad Valenciana. Me apena no poder estar allí, pero bueno, a ver si para la siguiente puede ser. Y bueno, pues yo creo que todos hemos vivido la situación, sobre todo los que nos dedicamos a la insuficiencia cardíaca, de pacientes que nos han contactado y que a veces era difícil saber. En este caso la cosa diferente iba a ser la febrícula para saber si un paciente sería descompensado o no. Y he puesto aquí una tabla de un documento que sabéis que ha publicado la Asociación de Insuficiencia Cardíaca y la Sociedad Española de Cardiología un poco que nos ayuda a hacer el diagnóstico diferencial entre el paciente descompensado o el paciente con... ¿Veis la presentación? Yo no la veo. No, ahora vuelve. Bueno, eso es. Vale. Y como podéis ver, sobre todo en el paciente que tenemos un poco entrenado para hacer el autocuidado y detectar precozmente signos y síntomas de descompensación de insuficiencia cardíaca, pues evidentemente si nuestro paciente ha ganado peso, está más congestivo, tedema, puede ser por el COVID o no, puede ser que sea descompensado. Pero fijaos en esta tabla, como os decía, del documento de la Sociedad Española de Cardiología, cómo hay algunas cosas que van más a favor de COVID que a favor de insuficiencia cardíaca. Evidentemente, si el paciente tiene efectivos más altos, va más a favor de insuficiencia cardíaca. Existe linfopenia, aunque es verdad que hay pacientes de insuficiencia cardíaca que están un poco desnutridos, que pueden tener linfopenia, va más a favor de COVID. Evidentemente, el número D y la PCR altas van más a favor de una posible infección por COVID que por descompensación de insuficiencia cardíaca. Y luego, en la radiografía de tórax, por la distribución central o periférica de los infiltrados, que hemos visto durante estos meses, siempre teníamos infiltrado sugestivo de infección por COVID o incipiente por COVID. Pues parece que la distribución más central va más a favor de insuficiencia cardíaca y la más periférica podría ir más a favor de paciente con COVID. Entonces, yo creo que síntomas y signos típicos de insuficiencia cardíaca y pruebas que nos apoyen una u otra nos pueden ayudar a hacer un poco el diagnóstico diferencial en nuestros pacientes. A mí me gusta hacer una pregunta, Alberto, y a las dos ponentes también, así un poco prácticos. Si estás en un hospital, por ejemplo, y estás de guardia y te llaman de urgencias, tiene un paciente febrícula y tienes que bajar, ¿qué haces? ¿Cómo te vistes? ¿Te pones masquerías y guantes sol? ¿No te pones nada? ¿No bajas hasta que no sabes si es positivo o negativo? ¿O te pones una FPI? ¿Qué crees tú? ¿Qué creéis todos? Así brevemente, por favor. A lo mejor en vuestro caso habéis tenido más suerte, pero a nosotros, como nos van cambiando los protocolos casi por quincenas, voy a decir, pues si tiene síntomas y signos, entonces el riesgo es más alto, entonces no hace falta a lo mejor vestirse solo distanciamiento y mascarilla. Si el paciente tiene febrícula encima, pues seguro que hay que vestirse como si fuera un COVID. Pues bueno, yo creo que este paciente, mientras no se demuestre lo contrario, si hay sospecha de COVID, tendrás que disfrazarte con todo el EPI del COVID, por si acaso. No sé vosotros allí cómo lo habéis tenido que hacer. ¿Qué opináis vosotras? Sí, yo estoy de acuerdo. ¿Se oye? Sí. Yo estoy de acuerdo con Alberto en que si la sospecha es alta, lo ideal sería bajar vestido como corresponde. También depende de la disponibilidad y, bueno, si no y puedes esperar a que el resultado esté, pues mejor. Pues un poco también lo que han comentado ellos. Ante sospecha nos ponemos como si tuviera COVID y esperar el resto de las pruebas también. Gracias. La próxima pregunta, la siguiente pregunta que tenemos, se titula ¿Cómo ha cambiado el manejo hospitalario de la IC la pandemia por la COVID-19? Raquel, ¿qué opinas? Pues ha cambiado mucho. Bueno, no se ve la presentación. Ha cambiado mucho, sin duda. Ya sabes que la SEC publicó un documento recomendando sobre el manejo de la insuficiencia cardíaca y creo que es lo que hemos seguido todos en estos pacientes. Básicamente, minimizar las visitas presenciales sustituyéndolas por telemáticas, intentar manejar, si es posible, las descompensaciones de forma ambulatoria o en el hospital de día y, como decía Alberto, pues tener en cuenta las descompensaciones, que siempre está la posibilidad de que el desencadenante sea una infección por coronavirus. Si pasas, Alfonso, podéis ver cómo los pacientes también han hecho mucho caso de esto, de estas recomendaciones y, como sabéis, han venido muy poco al hospital. Este es un registro de nuestro centro donde vemos los ingresos en cardiología en general y por insuficiencia cardíaca en particular durante los meses de marzo, abril y mayo del 2019 y 2020. Y podéis ver cómo en 2020, en el mes de abril, los ingresos por insuficiencia cardíaca se han reducido hasta un 46%. Es una reducción algo menor a la observada para los ingresos por todas las causas, probablemente por la naturaleza de la descompensación de la insuficiencia cardíaca que obliga con mucha frecuencia o casi siempre al tratamiento intravenoso para controlar los síntomas. Muy bien, yo creo que esto, vamos, son datos que hemos ido viviendo casi todos los centros, ¿no? Esta reducción tan espectacular, ¿no?, de la patología cardiovascular y de la insuficiencia cardíaca. Siguiendo un poco en este tema, Raquel, y un poco como, bueno, centro de referencia en la autonomía a nivel de trasplante cardíaco, un poco también, eso, el tema de la pandemia, ¿qué ha cambiado, no?, en el mundo del trasplante. Pues desde mi punto de vista ha cambiado al 100%, por un lado, en la disponibilidad del trasplante como una opción terapéutica. Durante la época de pandemia ha habido muy pocos donantes por problemas en el protocolo de donación, ha habido problemas para que los equipos se desplacen a otros centros, se ha tenido en cuenta que hacer un trasplante implicaba ocupar una cama en una unidad de críticos, probablemente varios días, y se ha tenido en cuenta también el riesgo de contagio durante un trasplante, no solo del paciente, sino del personal implicado. Y, por lo tanto, como veis en la gráfica, la actividad trasplantadora ha caído drásticamente, de manera que durante la pandemia se han hecho muy pocos trasplantes urgentes y ninguno lectivo, lo cual ha conllevado, sin ninguna duda, fallecimientos indirectos por COVID-19. Además, nos hemos encontrado el problema de ver pacientes trasplantados cardíacos con COVID-19, que es algo a lo que tampoco nos habíamos enfrentado. En la imagen vemos el último informe de la ONT de final de abril. En ese momento se había detectado en España 36 trasplantados cardíacos por COVID. Ninguno de ellos se había contagiado por el donante propiamente dicho. Sí había contagios tanto comunitarios como nosocomiales. Y el problema en estos pacientes es que el manejo supone un equilibrio entre manejar la infección y reducir la inmunosupresión, pero sin aumentar demasiado el riesgo de rechazo. Y ha sido difícil. En la comunidad valenciana ha habido cinco trasplantados cardíacos con COVID-19 en diferentes hospitales, todos ellos varones y con un patrón clínico radiológico bastante típico. En todos ellos hemos seguido la misma estrategia, que ha consistido en cambiar el micofenolato de perfil más provírico por everolimus. Y todos ellos han evolucionado satisfactoriamente y todos están dados de alta en el hospital. Me gustaría preguntarte, Raquel, ¿ya estamos en la normalidad con los trasplantes? ¿Cuánto tiempo crees tú que tardaremos a estar? ¿La normalidad será como antes o será otra? No estamos en la normalidad de momento. Sí que es verdad que se ha retomado bastante la actividad urgente y algo la electiva, pero todavía no estamos en la normalidad en cuanto a la limitación de desplazarse los equipos a otros centros, a otras comunidades para traer órganos. Entonces, sobre todo, estamos trasplantando de donantes de la comunidad valenciana. Todavía no estamos al nivel de la normalidad como la conocíamos y no sé cuándo volveremos. Pues vamos con uno de los fármacos más revolucionarios de los últimos tiempos, el sacovitil basartán, ya conocido por todo. Por todo, sabemos que ha demostrado mucho en la fase crónica y en la fase aguda, cuando el paciente está hospitalizado, si vale la pena empezarlo ahí, en qué momento, pues esto es mucho más complicado, más controvertido. Por eso, a mí me gustaría preguntarle a Julia, si a la hora de utilizar el sacovitil basartán en hospitalización, ¿a qué paciente sí que se le pautaría y a quién no, sobre todo? Vale, gracias, Luis. Para contestar esta pregunta, yo el paciente que elegiría es un paciente Pioneer, es decir, un paciente que ha ingresado por insuficiencia cardíaca, que tiene una fracción de eyección menor de 1,40, con un filtrado mayor de 30, potasio por debajo de 5,2, e importante que esté el paciente hemodinámicamente estable, es decir, con sistólicas por encima de 100, que en las últimas seis horas no se haya aumentado el diurético intravenoso, es decir, el paciente puede estar con diurético IV, pero no tenemos que haberlo aumentado, no debe estar con tratamiento vasodilatador IV en las últimas seis horas y en el último día con tratamiento inotrópico. Este paciente es el que elegiría para iniciar sacovitil basartán durante la hospitalización en base al estudio Pioneer, en el que se aleatorizaron a los pacientes a enalatril versus sacovitil basartán y ya se vio que hubo un descenso de casi el 30% del NT-ProBNP, que sabemos que es un marcador pronóstico en la insuficiencia cardíaca y estos cambios ya fueron evidentes en la primera semana. Y también se analizó de forma exploratoria un evento clínico combinado de muerte, hospitalización por insuficiencia cardíaca, necesidad de asistencia o de trasplante y ya vimos también como este evento fue menor en los pacientes que estaban con sacovitil basartán. Entonces, por todo esto, creo que sacovitil basartán se debe empezar en la hospitalización y el paciente que he comentado sería el candidato idóneo para iniciarlo. Muy bien, Julia, creo que ha quedado más que claro. Siguiendo un poco en esta misma línea, estaba dirigida al doctor Esterban, Alberto, ¿se acovitil basartán durante el ingreso siempre a todos los pacientes o, bueno, nos tenemos que esperar un poco a la vía ambulatoria, Alberto? Pues bueno, yo creo que Julia lo acaba de resumir muy bien y me relajo un poco con lo que ha dicho ella. Yo creo que ya tenemos suficiente soporte para no tener que esperar a optimizar el tratamiento como hacíamos a lo mejor antes, que esperábamos que el paciente fuera de alta, estable, iba a la consulta de insuficiencia cardíaca y entonces a lo mejor nos planteábamos la optimización. Yo creo que con el Transition y sobre todo con el Payone, lo que hemos visto es la seguridad, que es quizá lo que más nos preocupaba del paciente con insuficiencia cardíaca en la planta y, como ha dicho Julia, el beneficio de sacovitil basartán ya se ve desde la primera semana desde que el paciente... He perdido la diapositiva. No sé si vosotros la estáis viendo. No. Ah, vale. Vale. Pues como decía Julia, la reducción de péptidos ya se ve a la primera semana, con lo cual, pensando en un paciente que se va a casa, que a lo mejor tarda 7-10 días en ir a la consulta de insuficiencia cardíaca, ya si empezamos el tratamiento desde la planta, ya le estamos dando un beneficio desde el mismo momento del ingreso. Con lo cual, yo creo que Payone, como decía Julia, lo que nos ha transmitido es que la optimización del tratamiento, cuanto antes se haga mejor, incluso desde la planta. Con lo cual, ya no tiene mucho sentido esperar a empezar la optimización a que el paciente vaya a la consulta. Sí, a lo mejor sigue titulando, pero yo creo que desde la planta ya tenemos suficiente evidencia de seguridad y eficacia para optimizar el tratamiento con sacovitil basartán. Siguiendo un poco con este tipo de pacientes, vamos a poner un mini caso clínico para Julia. Es un paciente con una IC por fracción de inyección reducida que nos ingresa con un filtrado glomerular de 30 mililitros minutos, la tensión arterial mantenida, 110-70, que previamente no llevaba nada. Entonces, ¿cuál es la primera aproximación terapéutica hacia este paciente? Aparte de diuréticos, por ejemplo, según necesidad. Por un lado, para bloquear el sistema reina-angiotensina. Empezar con un ARNI, un ARA2 y luego el ARNI, o un IECA2 y el Bajas. ¿Qué crees tú, Julia? Vale. Aquí está resumida la pregunta. Entonces, ¿qué nos plantearíamos? ¿Puedes pasar a la siguiente? Vale. Entonces, a la hora de empezar un fármaco, yo creo que hay que empezar con el mejor fármaco lo antes posible. No empezar con lo que diríamos el plan A de Pongunieca para después cambiar. No, si tenemos un plan que es mejor, pues empecemos con él directamente. Y evidencias con sacubitir o al-sartán en FEBI preservada tenemos muchas. En pacientes hospitalizados tenemos el estudio Transition y el estudio Pioneer, que ya hemos comentado previamente. Y parece que empezar un fármaco durante la hospitalización tiene una serie de beneficios, como puede ser la adherencia, poder detectar los efectos secundarios en la hospitalización. El paciente puede tener más confianza a la hora de empezar ese fármaco. También, si tiene dudas, es el momento de preguntar. Y también es cuando el paciente tiene más conciencia de enfermedad y quizá empezar este fármaco durante la hospitalización puede conseguir que tenga el paciente una mayor adherencia. Por eso, creo que empezaría directamente el mejor fármaco durante la hospitalización, que ha sido ya un evento grave para un paciente con insuficiencia cardíaca. Muy bien. Yo creo que siguiendo un poco con el caso, siempre está el tema renal. Un poco sabemos la ficha técnica de sacubitir o al-sartán y un poco la experiencia clínica que va más allá de la ficha técnica. Entonces, la pregunta, Raquel, es eso. ¿Hasta qué filtrados consideras viable utilizar sacubitir o al-sartán? Y si, en caso de no pautarlo, puede ser filtrado. Nos plantearíamos utilizar un IECA o un ARADOS. Bueno, pues es una pregunta difícil, como siempre en los renales, ya que sí que es cierto que desde el paradigm el sacubitir o al-sartán demostró cierto efecto nefroprotector. Sin embargo, en el paradigm, como en tantos estudios, estaban excluidos los pacientes con filtrados de menos de 30 y además el endpoint no era evaluar la función renal. Sí lo era en el ensayo clínico HART3. Este fue un ensayo clínico aleatorizado en el que pacientes con filtrados entre 20 y 60 se aleatorizaron a recibir sacubitir o al-sartán versus hirvesartán. A los 12 meses no hubo diferencias en cuanto a función renal ni en cuanto a la microalbuminuria. Sin embargo, sacubitir o al-sartán sí consiguió reducir la presión arterial y también los biomarcadores de insuficiencia cardíaca. Por tanto, en filtrados por encima de 20, sin duda es factible el uso de sacubitir o al-sartán. Por debajo, en insuficiencia renal terminal, prediálisis y diferentes tipos de diálisis, pues no tenemos evidencia. Hay pequeños estudios con IECA o ARA2. Sí que es cierto que hasta donde yo sé no hay con sacubitir o al-sartán y por lo tanto estamos moviéndonos ya en el empirismo en el que muchos lo usamos, pero creo que hace falta más estudios, sobre todo teniendo en cuenta que son varios los efectos por los que el sacubitir o al-sartán podría mejorar la función renal en estos pacientes. Nos haría falta más ensayos para utilizarlo con evidencia. Gracias, Raquel. Yo quería preguntarle a Alberto, la siguiente pregunta es si tenemos un paciente con una IECA crónica que se descompensa y está en un tratamiento con sacubitir o basartán antes, ¿qué hacemos cuando ingresa? ¿Crees que es mejor retirarlo, es mejor reducirlo, mantenerlo a toda costa? ¿Y si cambiaría también nuestra actitud si el paciente estuviera llevando un inhibidor de la SGLT2? ¿Qué opinas, Alberto? Pues la verdad es que la respuesta a esta pregunta, quizá comparado con otras, no se basa tanto en la evidencia porque no tenemos tantos trabajos que nos digan precisamente qué hacer con esto. Sí que sabemos tradicionalmente que pasaba con los beta bloqueantes y los IECA, que se tendían mucho a suspender el paciente y la insuficiencia cardíaca y tradicionalmente, con aquel miedo que había de los beta bloqueantes, con el insuficiencia cardíaca se retiraban y sabemos que eso tenía un efecto negativo. En lo que respecta a los fármacos nuevos, a sacubitir o basartán y los IECA GLT2, yo creo que la actitud, un poco pensando en el razonamiento práctico, debe ser más o menos parecida. Es decir, si el paciente no tiene un problema de inestabilidad hemodinámica muy severo que te haga retirarlos o reducirlos puntualmente, hay que intentar mantenerlos y solo si el paciente a lo mejor está muy hipotenso, a lo mejor reducirlos puntualmente. O si el paciente ha deteriorado mucho la función renal, a lo mejor se puede plantear reducirlos, pero siempre intentar mantenerlos. Y aquí os he puesto, por ejemplo, dos cosas simplemente para ilustrar dos ideas. En las gráficas lo que intentaba transmitir es que hay estudios en vida real que demuestran que suspender los fármacos, y esto podría ser extrapolable también al paciente ingresado, empeoran el pronóstico incluso en pacientes ancianos, con lo cual hay que intentar siempre mantener los fármacos y hacer todo lo posible por no suspenderlos, porque sabemos que en el momento que se suspende ese paciente tiene peor pronóstico. Y luego esta tabla que os he traído simplemente es un poco para ilustrar esto, es un estudio en vida real de pacientes tipo parada y parallones, es decir, pacientes que empezaban sacuitilo balsartán tanto en el ingreso como pacientes que lo empezaban fuera del ingreso, y simplemente es para ilustrar que realmente los pacientes que están en la planta son pacientes de más riesgo, es decir, son pacientes que tienen más posibilidad de reingreso, que tienen más posibilidad de morirse, con lo cual eso nos hace pensar un poco de si en el paciente ambulatorio suspender fármacos empeora el pronóstico, pues extrapolando probablemente si en un paciente ingresado suspendemos los fármacos también estaremos empeorando su pronóstico. Con lo cual, si estamos hablando por un lado, como hemos comentado antes, que hay que empezar ya fármacos en el paciente ingresado, pues intentar siempre mantenerlos durante el ingreso, por lo menos eso es lo que yo creo. Yo creo que esto que, bueno, que aparte que ha demostrado con los estudios que te has revisado, creo que es un poco lo que hacemos todos. A mí me gustaría también preguntar a Julia y a Raquel si ellas también lo hacen así o con facilidad lo quitan para luego incorporarlo, que es la otra forma de hacer. ¿Qué pensáis en cuanto a esto? ¿Va a la pena intentar? Yo creo que la idea es intentar mantener al menos el fármaco, aunque en algunos casos haya que reducir dosis por algún motivo, intentar mantenerlo. Sí, como ha dicho Alberto, intentar mantener la medicación que ha demostrado que modifica la enfermedad y más si ha ingresado el paciente. O sea que recomendamos eso abiertamente a todos, ¿no? Muy bien, seguimos con preguntas del día a día. Ya el paciente ha pasado del bache, nos estamos planteando que se vaya para casa y, bueno, pues es un paciente que vemos muy habitualmente, un filtrado de 50, diabético conocido, que estaba con neformina, con insuficiencia cardíaca, con fracción de inyección reducida, y, bueno, vino al hospital con 1 a 2, con metabloqueante, con mineral corticoide y a la alta nos planteamos optimizar el tratamiento. Entonces, la pregunta para Julia es por dónde empezaríamos. Añadimos el ISGT2, ya que, bueno, diabético, insuficiencia cardíaca y está con neformina, sacuditivo, balsartán, uno primero, el otro, los dos a la vez. ¿Qué haríamos? Vale, esta sería la imagen del paciente que nos ha comentado Alfonso y las distintas opciones que tenemos. Yo aquí, con este paciente, lo que haría, que todo esto es debatible, es empezar primero por sacuditivo y balsartán, por dos motivos, porque sacuditivo y balsartán es un fármaco que tenemos estudios en paciente hospitalizado y también porque, según guías, el paciente ya estaba con ARA2 y debemos cambiar por sacuditivo y balsartán. Pero lo que sí que tengo muy claro es que haría un seguimiento precoz y estructurado en la unidad de insuficiencia cardíaca para poder titular y añadir fármacos que son modificadores de la enfermedad. Es decir, añadir cuanto antes y titular cuanto antes sacuditivo y balsartán y un ISGT2. Eso es lo que haría. Y después me gustaría también comentaros este artículo que ha salido recientemente que lanza una pregunta como cuántos años de vida podemos ganar con la implementación de las nuevas terapias. Para ello hacen un análisis indirecto de los tres principales estudios pivotales en Paradigm, DAPA y Enfasis y lo comparan con los pacientes que están del grupo de Enfasis que están con tratamiento con IECAS y con beta bloqueantes, es decir, el grupo control. Y los resultados que muestran son espectaculares, ¿vale? Que son comparaciones indirectas, pero en pacientes mayores de 80 años se puede ganar hasta casi un año y medio de vida y en pacientes de más de 55, más de 6 años. Son resultados muy esperanzadores, espectaculares y que muestran que quizá la terapia de la insuficiencia cardíaca será cuádruple. La verdad es que este artículo que has puesto es muy interesante y muy reciente además, ¿no? Porque estoy viendo que es de este mismo año. Yo quería preguntarle a Alberto, en este paciente que estamos viendo, ¿cómo haríamos el seguimiento en las siguientes semanas? Y si cambiaría algo según la pauta que diríamos de tratamiento a la alta. ¿Alberto? Bueno, pues sí, sí, sí. Vale, vale, perdón. Estaba esperando a la diapositiva. Bueno, yo creo que al final la forma de seguimiento y de titulación, incluso incorporando los nuevos fármacos, es más o menos la misma que hemos hecho hasta ahora. Sabemos que, y esto sí que lo aprendimos con el titration, que la titulación de fármacos se puede hacer de dos formas. La podemos hacer más o menos rápida dependiendo de las características del paciente. Y como sabéis, el titration lo que nos dijo es que se alcanzaban más o menos las mismas dosis y los mismos objetivos y se hacía una titulación más lenta o más rápida, con lo cual la forma de titular va a depender de las características del paciente. Y al final nos vamos a guiar de las mismas cosas que hacíamos hasta ahora. Pues el paciente que hemos empezado en la planta, por ejemplo, con sacubitilo de sartán, tenemos que vigilar la presión arterial y si no hacer los ajustes o las modificaciones para que el paciente pueda mantener el fármaco. Tenemos que vigilar la función renal y tenemos que vigilar sobre todo los siones, lo que tiene que ver con el potasio. Y en el caso de la DAPA sabemos que tenemos que también vigilar la posible existencia de hipotensión y hipovolemia, ajustando las dosis de diuréticos y vigilando también la presión arterial y la aparición que hemos entrenado al paciente primero de efectos secundarios, sobre todo la candidiasis genital, que es lo más frecuente. Se ha cortado, ¿no? Se ha cortado la conexión con Alberto, si queréis. Como ya había casi terminado con la pregunta, continuamos con la… Sí, continuamos. El grupo de los que controlan la frecuencia café, ¿no? Y o abradina y beta bloqueante. Entonces, bueno, pues probablemente en cada visita hospitalaria, según las características del paciente, según el control analítico, la tensión, pues tocaremos cada uno de los grupos para ir añadiendo o titulando los fármacos, ¿no? Más o menos lo que hacemos siempre en la práctica clínica. Muy bien. Muchas gracias, Alberto. Como veis, esto es puro expertise, ¿eh? No suele venir en las guías ni en las publicaciones. Y la siguiente pregunta es un poco también lo mismo, ¿no? La experiencia o la sensación que tenéis. Esta es también para Julián, ¿no? El típico paciente ambulatorio. Tenemos claro que, bien, cuádruple terapia, pero mucho paciente de entrada no va a tolerar todos los fármacos de golpe, ¿no? Entonces, bueno, hemos puesto estas dos opciones discutibles. Sí, seguro que Julián nos lo explica súper bien. ¿Qué preferimos, IECA beta bloqueante y mineral corticoide o empezar con sacuditilo falsartán y beta bloqueante? Esta es una pregunta que no tiene una respuesta. Vale. Entonces, yo he hecho dos opiniones. Una sería a favor de IECA beta bloqueante y ARM. Es decir, si nosotros pensamos que las guías de práctica clínica son las tablas de la ley, lo que debemos hacer es IECA beta bloqueante y ARM. Y también los pacientes de los estudios con sacuditilo falsartán ya estaban tratados con antagonistas del receptor de mineral corticoide. Pero, por otra parte, a favor de sacuditilo falsartán más beta bloqueante, sabemos que sacuditilo falsartán es superior a IECA. Ya se han demostrado en varios estudios. Y también, si nos fijamos en el subanálisis del Paradigm, no habían diferencias en eventos en los pacientes que estaban tratados con sacuditilo falsartán más o menos ARM. Y también las guías que tenemos son de 2016. Es decir, estamos en 2020. Las guías son estáticas y nosotros debemos estar adaptándonos a los nuevos estudios y a las nuevas evidencias que salen. Tenemos una pregunta de… Perdona. Que no había trabajado. Ah, no, no. Estaba leyéndola. Perdona. Sí. Vale. Y nada, ya como opinión personal y puesto que me tengo que mojar, siempre pondría sacuditilo falsartán por delante de IECA. Si tuviera que elegir para iniciar entre sacuditilo falsartán y ARM, elegiría también sacuditilo falsartán. Pero, como ya he comentado antes, siendo clave un seguimiento estructurado en la unidad de insuficiencia cardíaca para poder conseguir cuanto antes la triple terapia y alcanzar dosis objetivo. Y una de las preguntas que me he hecho intentando contestar esta pregunta es, en las próximas guías, ¿será sacuditilo falsartán, beta bloqueantes y ARM el primer escalón o solamente sacuditilo falsartán y beta bloqueantes? Yo ahí no sé. No sé. Pero bueno, disculpa por haberte cortado. Estaba leyendo que Lorena de Beridón nos había hecho una pregunta online. Alberto, ¿estás ahí? Porque esta te la iba a hacer. A ver qué te parece a ti. Mira, es un paciente con IC y COVID-19 positivo. Ingresa por neumonía, está bien, está estable muy dinámicamente y con oxigenoterapia. La tensión arterial es de 160, el filtro glomerular es de 40 y entonces nos pregunta la compañía de Beridón si retiramos temporalmente el inhibidor del sistema de reina angiotensina o lo dejamos o lo minimizamos. Es parecido un poco lo que hemos visto antes. ¿Qué te parecería a ti este caso clínico? Pues yo creo que si el paciente está hemodinámicamente estable, que parece que sí, es decir, está un poco hipotenso, no sabemos qué tensiones tenía antes, que a lo mejor es en las que se mueve habitualmente o quizá un poco más bajas por el estado un poco inflamatorio y infeccioso, yo creo que si el paciente está asintomático y no tenemos datos de que el paciente está hemodinámicamente inestable, yo mantendría la dosis de sacuditilo falsartán. Que ese paciente a lo mejor está un poco congestivo, le tenemos que poner un poco de diurético y UV y el paciente empieza a tener a lo mejor la tensión un poco más baja y nos da un poco de miedo no retirarlo, pues a lo mejor se puede reducir la dosis puntualmente de sacuditilo falsartán, pero si el paciente yo creo que no está hipotenso y se encuentra bien y sobre todo si no tiene requerimiento diurético e intravenoso, yo lo mantendría. Gracias Alberto. Pues vamos a continuar, la siguiente pregunta va a ser para Raquel. Dice, remodelado ventricular inverso, ¿te parece un dato clave? ¿Qué nos aportan los diferentes fármacos en este parámetro y en la reducción de la hipertrofia? Pues sí, me parece un dato clave, muy importante y creo que va a ser más importante en los próximos años por los nuevos fármacos que estamos utilizando en la insuficiencia cardíaca. El estudio PRUV, si quieres ve pasando Alfonso porque tengo varios cuadritos, el estudio PRUV ya demostró que en pacientes con insuficiencia cardíaca feo y reducida tratados con sacuditilo falsartán, la reducción del NT-proBNP se correlacionó de forma significativa con una mejoría de los parámetros de función ventricular y de diámetros ventriculares de volúmenes. Con una mejoría de la febide hasta 9,4%, incluso hasta un 13% en pacientes con insuficiencia cardíaca de nuevo. Por otra parte, en la siguiente diapositiva, Alfonso, respecto a la reducción de la hipertrofia miocárdica, podemos comentar el ensayo Empagard Cardiolink, un estudio en el que se aleatorizaron pacientes diabéticos con enfermedad coronaria a recibir empaglifocina versus placebo. El tratamiento con empaglifocina se asoció a una reducción de los diámetros ventriculares, perdón, de la masa miocárdica, medida por resonancia cardíaca. Por lo tanto, me parece un concepto muy importante ya que el remodelado inverso y la reducción de la hipertrofia miocárdica son, al menos, uno de los mecanismos que están detrás del efecto beneficioso de fármacos tan importantes en la IC, como son sacuditilo falsartán y los ISGLT2. Me parece un concepto que habrá que trabajar en los próximos años. La siguiente pregunta va un poco también en este mismo hilo, que es para Julia, de ese paciente que remodela y conseguimos que la fracción de edición mejore o normalizamos fracción de edición. Nos planteamos la retirada de la medicación, en este caso es acuditilo basartán, le pasamos a ONIECA, lo dejamos como está. ¿Tú querías? Para contestar esta pregunta, antes tendríamos que saber cómo definimos recuperación, si conocemos cuáles son los predictores de recaída, si normalizar FEBI consideramos que es curar la insuficiencia cardíaca. Para ello, os traigo estos dos artículos. Uno de ellos compara la retirada de tratamiento médico óptimo de insuficiencia cardíaca versus el mantenimiento y es un estudio cruzado, es el estudio que estáis viendo a la derecha. Entonces, serán pacientes con miocardiopatía dilatada, no incluyen a isquémica y les retiran toda la medicación, tanto diuréticos y ECAS, beta bloqueantes y ARN. Consideran que el paciente ha recuperado la FEBI si es mayor de un 50, tiene un NT-proBNP por debajo de 250. Entonces, lo que ven con el seguimiento es que los pacientes a los que se retira medicación presentan una recaída, considerando recaída que la FEBI disminuye un 10% o por debajo de un 50 o aumenta el NT-proBNP o el paciente ingresa. Y también, si nos vamos a la parte de la izquierda, la probabilidad de hospitalización por insuficiencia cardíaca es menor en pacientes que tienen una FEBI recuperada, pero no es nada desdeñable. Por tanto, en mi opinión, no parece que sea adecuado retirar fármacos que han proporcionado un beneficio en la insuficiencia cardíaca y creo que sería recomendable mantener el tratamiento que ha modificado la enfermedad. La verdad es que el concepto este de predictores de recaída que comentabas me parece realmente interesantísimo. A mí me gustaría que en algún momento en la sociedad valenciana hiciéramos algún registro de pacientes con IC recuperada. Doctor Núñez, que es el más científico de la comunidad, lo podía liderar. Pero me parece que es un tema muy interesante realmente. Y probablemente no todas las IC recuperadas son iguales. Por eso a mí me gustaría preguntarle, Alberto, que qué harías con el paciente que mejora la fracción de eyección. ¿Qué opinas tú? ¿Cuál es tu sensación? Y si dependería de la etiología de la IC el que tuviéramos que retirar los medicamentos o no. No sé, ¿cuál es tu visión de todo esto, Alberto? No sé si me podéis poner la pantalla porque ahora no la veo. A mí no me sale la pantalla. A ver, ahora. Sí, ahora me sale cortada. Ahora, perfecto. Bueno, pues la verdad es que es una pregunta difícil porque aunque tenemos un estudio reciente el año pasado que nos dio un poco de luz sobre qué hacer con la febia recuperada, yo creo que todos hemos tenido la experiencia de que anoche que tengamos un paciente que claramente tiene una causa etiológica muy definida, muy concreta, muy puntual, de disfunción ventricular que se normaliza. Y después de un tiempo, pues hay también debate, ¿no? Seis meses, un año o el tiempo que sea, decidimos quitar la medicación, ¿no? Sobre todo la cardiomiopatía. Pero fijaos que en uno de los estudios hasta ahora más importantes que hay en febia recuperada, que es del grupo del doctor Lupón, los pacientes con febia recuperada, es verdad que tienen mejor pronóstico en cuanto a eventos que los pacientes con febia reducida o febia preservada, pero sabemos que son pacientes que no tienen una febia normal, es decir, es un paciente que ha recuperado la febia pero no se puede equiparar a un paciente que nunca ha tenido disfunción ventricular. Con lo cual ese grupo de pacientes es un grupo diferente y lo que tenemos recientemente en cuanto al manejo terapéutico es que sabemos que cuando a esos pacientes se les retira la medicación, el pronóstico empeora. Con lo cual yo creo que de forma general, con la evidencia que tenemos, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca y febia recuperada hay que mantener el tratamiento cardioespecífico, sobre todo si lo tolera bien y todas las líneas las ha tolerado bien y no retirárselo porque tiene riesgo de volver a disfuncionar o de tener eventos en el seguimiento. ¿Cuánto tiempo? Pues de momento, con la evidencia que tenemos, de forma indefinida a no ser que la causa sea claramente reversible. Muy bien. La verdad es que es una pregunta complicada de responder y que es verdad que la práctica clínica, si hiciéramos el registro, si dices, Luis, seguro que hay una variabilidad enorme entre lo que hacemos cada uno. Bueno, seguimos avanzando ya las últimas preguntas. Es verdad que estos meses parece que solamente ha habido COVID en el mundo, ¿no? Pero bueno, en insuficiencia cardíaca pues también ha habido varias novedades y una importante que entonces estábamos esperando era el estudio Victoria, ¿no? Con Meriz y Guad. Nada, preguntarle a Raquel un poco qué es lo que nos aporta a día de hoy este fármaco con los resultados que conocemos. Yo creo que ha aportado por un lado la opción de una nueva vía de tratamiento, pero por otra parte nos confirma la complejísima fisiopatología de la insuficiencia cardíaca y de las diferentes vías implicadas. El Victoria es un ensayo que analizó el Vericiguat, un nuevo estimulador de la guanilato ciclasa que lo que hace es aumentar la producción del GMP cíclico. Fue un ensayo multicéntrico en fase 3 en el cual pacientes con insuficiencia cardíaca con FEBI de menos de 45% se aleatorizaron a placebo versus Vericiguat. Y con una mediana de seguimiento no muy larga, de unos 11 meses, el endpoint primario que era una combinación de muerte cardiovascular y primer ingreso por insuficiencia cardíaca se redujo en el grupo de Vericiguat. Por lo tanto, bueno, se redujo el endpoint, pero a expensas de una reducción de los ingresos por insuficiencia cardíaca y no tanto de mortalidad. Por lo tanto, si me pasas, Alfonso, yo creo que el ensayo clínico Victoria básicamente lo que nos ofrece es la posibilidad de una nueva diana terapéutica, ya que parece que una nueva estrategia en la insuficiencia cardíaca de aumentar la actividad de la guanilato ciclasa podría ser efectiva para reducir ingresos en este tipo de pacientes. Yo creo que efectivamente ha quedado un poco empañado por el momento en el que se ha presentado el estudio, pero bueno, pues son unos resultados que habrá que tener en cuenta y continuar estudios futuros. La verdad es que la gente que tenga responsabilidad de hacer las guías para el año que viene debe ir un poco de cabeza con tanto fármaco. Yo lo he pensado esta mañana, digo, porque no sabes qué poner y claro, a mí también me parece que unas guías que empiecen con 4 o 5 a la vez, eso no son guías, no ayudan realmente, eso lo que hace falta es decir por cuál 1 o 2 recomiendo empezar. A mí me gustaría preguntarle a Julia otro problema que tenemos a veces también con nuestros pacientes de IC, un paciente que está con dosis media de sacubitilbasartán, una tensión arterial bien de 115-80, pero que tiene un potasio de 5,8. ¿Qué hacemos? ¿Reducimos la plerenona? ¿Reducimos el acubitilbasartán? ¿Reducimos el IECA si lo lleva? ¿Asociamos patiromer? ¿Qué estrategia sería la mejor en su opinión en este caso clínico? Prometo escuchar hasta el final. Vale, gracias. Vale, este sería. ¿Qué opción nos parecería la más adecuada? Yo en este caso elegiría patiromer. ¿Por qué? Porque la hiperpotasemia sabemos que claramente empeora el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Que los pacientes con insuficiencia cardíaca están tratados con fármacos que nos ayudan a modificar la enfermedad y tratarlos con patiromer nos ayudaría a evitar suspender estos fármacos que tanto beneficio nos han aportado y también, por otra parte, nos puede permitir titular la medicación. Pero tenemos un visado que tenemos que cumplir y, según el IPT, las condiciones que tenemos que cumplir para pautar patiromer sería que el paciente tuviera una enfermedad renal avanzada, una insuficiencia cardíaca con una clase funcional 3-4, que el potasio estuviera entre 5,5 y 6,4, que fuera imprescindible que el paciente continuara con inhibidores del sistema renina-angiotensinal 2-terona y que haya fracasado o no tolere las resinas de intercambio iónico. Si el paciente cumple estas condiciones, podemos pautar patiromer y creo que el paciente del caso clínico se beneficiaría claramente. ¿Qué opinas de las resinas? ¿Realmente vale la pena empezar? Porque es esa pasta que se toman los pacientes, que ninguno la tolera bien realmente. ¿Esto se acabará quitando? Porque no sé. En teoría hay que recetarlo, pero yo no conozco a ningún paciente que haya tolerado bien las resinas. Bueno, sí que a lo mejor algunos no sabéis que hemos hecho una conferencia de consenso sobre iberpotasemia en España que ha sido aceptada en la revista clínica española, que he tenido el honor de liderarla junto con Álvaro González Franco, del Hospital de Oviedo, y que será inminente y podremos también reojearla y rediscutirla cuando salga. Yo creo que es un tema que nos tenemos que poner los cardiólogos en general bastante las pilas, porque la tendencia normal es, bueno, pues lo dejo con media plenorona, es decir, que sí que es verdad que a día de hoy tenemos herramientas para optimizar el tratamiento y mejorar el pronóstico. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta, ya que hablaba Luis de lo difícil que es hacer las guías, que seguro que lo es. Seguro que Alberto nos da una visión súper personal, ¿no?, de cómo manejar o en qué orden utilizar los fármacos que tenemos a día de hoy en insuficiencia cardíaca, ¿no?, incluyendo las últimas novedades. Alberto, cuando quieras. Pues es que antes el doctor Almenar ha dado precisamente la clave de, claro, tenemos cuatro fármacos, pero no se pueden poner todos a la vez, eso no es una guía y esa es la clave de todo. Claro, si decir que la base del tratamiento es los cuatro grupos farmacológicos, lo sabemos. No sé si puedes poner, Alfonso, la siguiente diapositiva que... A ver si me dé... ¿La mueves vosotros? Un segundito, Alberto. Ahí está. Entonces, bueno, yo creo que a no ser que las nuevas guías nos sorprendan y cambien el algoritmo típico vertical por un algoritmo basado en perfiles, ¿no?, como las guías americanas. Yo sí, esta es una opinión personal, como ha dicho Alfonso, yo sí que creo que a la hora de ponerse en la práctica, poner los fármacos, tenemos que tener un cierto orden basado en la evidencia. No se pueden poner todos a la vez, ojalá se pudieran poner. Y aunque el objetivo es poner todos los grupos farmacológicos, a veces no es fácil. Yo creo que sí que tenemos suficiente evidencia ya con muchos estudios de Sacubitilova al Sartán, con lo cual yo creo que incluso en pacientes naif y no para que sea la primera línea de tratamiento asociada a betabloqueantes, yo creo que el IECA y el ARA2, quitando una cuestión económica en España, pero desde un punto de vista científico, no tiene sentido mantenerlo como primera opción. Yo sí que creo que el antialdoestrónico tiene que ir en esa tercera línea inmediatamente, pero creo que es difícil plantearse empezar los tres fármacos al mismo tiempo. Sabemos de un metanálisis del 2017 que la triple terapia reduce más de un 60% la mortalidad en estos pacientes, pero es cierto que yo creo que el orden será Sacubitilova al Sartán y Betabloqueante inmediatamente en cuanto sea posible añadir el antialdoestrónico, y más ahora que Compatilomer, como ha comentado antes Julia, nos va a permitir controlar la hiperpotasemia. Y bueno, pues luego tendremos la evabradina, que se verá haciendo su papel para el control de la frecuencia cardíaca, no hay que olvidar el control de frecuencia por debajo de 70 en pacientes en ritmo sinusal. Y yo creo que ahí en esa cuarta línea es cuando aparecerá la necesidad de añadirlo en el ISGLT2, con ese cifrado a partir de 30, de un fármaco como es DAPA que ha demostrado beneficio en ingresos, en mortalidad, pero bueno, en este momento tenemos un único estudio frente a placebo, con lo cual yo creo que, aunque tiene que estar, tiene que ir en un paso posterior. La cosa buena, lo beneficioso, es que gracias a Sacubitilova al Sartán como una diurético y ahora los glucosíricos, vamos a poder reducir diuréticos de ASA y luego otro tipo que es muy específico que nos va a permitir ahorrar un fármaco que servía para la congestión y que no tenía un efecto pronóstico y vamos a tener unos diuréticos que vamos a mantener en nuestros pacientes con mejoría de la función renal, con menos hipotensión. Después probablemente venga el papel de los dispositivos, sobre todo con las nuevas evidencias de que, sobre todo en los no isquémicos, hay que esperar más al tratamiento realmente optimizado para plantearse los dispositivos. Quizás el desfibrilador en paciente isquémico vaya antes o vaya al mismo tiempo y luego, como también ha comentado Raquel, Vericiguat probablemente vaya a situarse desde mi punto de vista un poco ahí, en ese paciente avanzado que ya tiene todo el tratamiento, que sigue sintomático, que ha reingresado, ¿no?, el esperamiento de la insuficiencia cardíaca y probablemente ahí, yo creo que Vericiguat es donde va a poder tener su papel añadido al resto del tratamiento. La verdad, Alberto, es que te quiero felicitar por el cuadro que has hecho porque yo también lo veo una cosa así, me parece que tienes algo sencillo, tiene que ser algo fácil para la gente que no está todos los días como nosotros hablando de lo mismo, que lo lee, que lo entienda, no le puedes poner ahí cuatro o cinco de primera línea, es decir, lo que está bien a un lado, lo que está contendicado al otro, venga, elige, eso no es una guía realmente. Claro. Entonces te quería felicitar. Ahora, lo que sí no te quiero felicitar, como le dije al doctor Manito, es que en vuestros cuadros no aparece la digosina, la digosina demuestró mucho y ahora, aunque se hacen pocos ensayos sobre ella, tiene su sitio, creo yo. Así te lo digo porque en el próximo cuadro intenta ponerla. También se lo dije a él, a ver si me hacéis caso. Lo pondremos ahí, en la opción con Verificuat, a lo mejor, pacientes más avanzados, por eso de la reducción de los reingresos y tal, pues sí que tienes verdad que tiene una opción ahí en el algoritmo, es verdad que no está, tienes razón. Vale, vale, gracias. Bueno, que le quería preguntar a Raquel, ¿cuánto tiempo hay que esperar después de la optimización terapéutica óptima para indicar un resincronizador o un DAI? Pues esta es una de las preguntas que yo creo que no tiene una respuesta al menos para todos los pacientes, ya que a día de hoy, pues como decía Julia, tenemos vigentes las guías del 16 y nos indican que el DAI está indicado en febre reducida al menos después de tres meses de terapia según guías y no antes de 40 días tras un infarto. Y nos indican también estas mismas guías que el TRC está indicado en estos pacientes y siguen sintomáticos y en el famoso algoritmo está más o menos al mismo nivel que Sacubitril-Balsartan. Yo creo que en las próximas guías esto pues tiene que cambiar porque estamos comentando que hoy en día disponemos de fármacos como Sacubitril-Balsartan y probablemente los ISGLT2 que favorecen un remodelado inverso que pueden llegar a conseguir una mejoría de la FEBI y por tanto a sacar al paciente de la indicación de DAI con o sin resincronización. Por lo tanto creo que esto va a cambiar y mientras tanto pues creo que estamos obligados como venimos comentando a iniciar cuanto antes el tratamiento que mayor beneficio proporcione evitando pues cambios que alargan la decisión innecesariamente. Creo que tenemos también que tener un buen programa de optimización del tratamiento para no eternizar tampoco las decisiones. Me parece especialmente relevante sobre todo en cuanto al desfibrilador por su papel en la prevención de la muerte súbita y mientras titulamos y hacemos todo esto X meses que tampoco lo tengo claro pues no olvidarnos del tratamiento de las comorbilidades como ferropenia, etc. Por tanto, si pasas la siguiente pues sin prisa pero sin pausa individualizando cada caso teniendo en cuenta la probabilidad de mejoría de la FEBI con los nuevos fármacos y por lo tanto probablemente lo que más tengamos que trabajar en los próximos años sean identificar aquellos pacientes que van a poder tener con mayor probabilidad un remodelado inverso y una mejoría de la fracción de eyección. Siempre teniendo en cuenta el riesgo arrítmico sobre todo pues de cada DAI pues por ejemplo si la etiología es isquémica o no si hay muchas caras si hay mucha fibrosis y probablemente en esto tenga un papel muy importante la resonancia cardíaca también. Muy bien, seguimos para ir terminando que os quedan 6-7 minutitos os ruego brevedad dentro de lo que podáis. Siguiente punto biomarcadores yo creo que también una parte importante de nuestro día a día ¿Qué impacto pronóstico Alberto tiene que consigas que un paciente con insuficiencia cardíaca de los que ves pues bueno tengamos un NT-ProBNP por debajo de 1.000 y cómo van a actuar los diferentes fármacos en este contexto? Pues la verdad es que conseguir menos de 1.000 de NT-ProBNP es un objetivo a veces difícil por eso yo voy a contestarte un poco a la gallega de otra forma y es que yo creo que depende de los niveles basales que tengas de NT-ProBNP porque a lo mejor en un paciente con 1.800 conseguir menos de 1.000 puede ser factible pero en un paciente con 6.000 de NT-ProBNP es difícil poderlo dar de alta por debajo de 1.000 evidentemente el pronóstico a más bajo el NT-ProBNP será mejor pero quizá uno de los estudios que a mí me parece más interesantes a este respecto es este que he puesto aquí a mi izquierda donde determinaba cuál es el nivel de péptidos que tiene un beneficio en cuanto al pronóstico de mortalidad y reingreso en el paciente hospitalizado al alta y se veía que ese corte está en el 30% es decir si conseguimos reducir un 30% en los niveles de péptidos con respecto al ingreso el pronóstico del paciente va a ser mejor que cuando lo reducimos menos esto sería un poco el objetivo y respecto a los trabajos con los nuevos fármacos pues como ya hemos comentado al principio sabemos que Sacubitilo va a saltar incluso en el ingreso en el paradigm lo teníamos en el subestudio de péptidos pero en el caso de Payoneer incluso siendo el objetivo primario la reducción de péptidos veíamos una reducción mantenida pero primero rápida durante la primera semana y luego mantenida en el tiempo y en el caso de DAPA el estudio de Define que es relativamente reciente es cierto que no sabemos muy bien por qué no demostró reducción de péptidos con DAPA sí que es verdad que había una reducción cuando se analizaba el cambio el porcentaje de pacientes cambiaban de categoría vamos a decir así de péptidos más altos a más bajos pero es verdad que de forma numérica pues en el subestudio en el Define no se veía una reducción de péptidos con DAPA gracias Alberto realmente los biomarcadores son útiles todos lo sabemos pero probablemente sea más importante la clínica del paciente no sé si al final aportan mucho o aportan poco y de elegir uno de ellos además cuál sería el más interesante o el más importante desde el punto de vista clínico a mí me gustaría preguntarte Julia qué opinión tienes sobre esto y si sería mejor utilizar el ospectio natriurético el K125 la troponina otro ninguno cuál sería el mejor en una consulta dice cuando buscamos un biomarcador para utilizar en la unidad de insuficiencia cardíaca sobre todo buscamos que nos pueda servir para guiar la terapia es decir para optimizar el tratamiento también para detectar la congestión subclínica que pueda haber en el paciente y también que nos sirva como un marcador de pronóstico con todo eso nosotros en la Allendenia en la unidad de insuficiencia cardíaca un biomarcador que siempre utilizamos es el CA12C5 que es un marcador de congestión y pronóstico el grupo del doctor Julio Núñez del hospital clínico demostró en el estudio CHANS que el CA12C5 fue capaz de guiar la terapia diurética por sus niveles y en los pacientes que estaban aleatorizados al grupo de CA12C5 se consiguió una disminución de ingresos y también de muerte por todas las causas si pasas al siguiente y el otro biomarcador que utilizamos también frecuentemente es el NT-ProBNP que ha demostrado ser un buen biomarcador de pronóstico no obstante se intentó se hizo el estudio guide que es el que os comento aquí a la parte derecha que se intentó guiar la terapia por niveles de NT-ProBNP pero lo que se comprobó es que el manejo convencional el habitual no guiado por NT-ProBNP no fue más efectivo que la terapia guiada por NT por tanto yo los dos biomarcadores que utilizo siempre en denia es el CA12C5 y el NT-ProBNP ¿Crees que vale la pena hacer los dos? ¿Son complementarios o valdría con uno? ¿Qué recomiendas tú? Nosotros el CA12C5 siempre y el NT-ProBNP si es un paciente que está estable que no ha tenido descompensaciones en los últimos meses al menos una vez al año se lo pedimos en pacientes que acaban de ingresar que están que han tenido alguna descompensación ambulatoria pedimos los dos pero en pacientes que tienen un perfil más de estabilidad o de no descompensación el NT-ProBNP lo espaciamos un poco más ¿No sabría yo poner uno por encima de otro? Pero no sé que sí que ponéis por encima el CA12C5 sobre todo porque nos ayuda a guiar la terapia y nos detecta la congestión subclínica que no podemos ver también nos ayudamos con la ecografía venacaba inferior ecopulmonar un poco pues para poder tener herramientas que nos ayuden a detectar la congestión hasta lo que nosotros no podemos ver con la exploración física entonces ahí el CA12C5 creo que tiene un papel que no me aporta muy bien gracias muy bien seguimos nos quedan tres preguntas un poco el último ámbito que es el hospital de día esto se habla mucho pero realmente Alberto ¿te parece útil en tu experiencia o es más un poco fuegos artificiales que realidad? hombre yo creo que el hospital de día es un elemento imprescindible y de hecho ese párrafo primero que os he puesto ahí es lo que dice la acreditación sé que es excelente respecto a la importancia de tener un hospital de día dentro de la estructura de la unidad de insuficiencia cardíaca bien se ha compartido médico bien no se ha compartido con lo cual es un elemento fundamental y de hecho fijaos en esa tabla que es de un estudio del doctor Castro Vieira de 2015 de cómo estaba la foto de las unidades en aquel momento fijaos que hasta el 60% de las unidades en aquel momento ya tenían un hospital de día propio compartido con lo cual es un elemento tradicional que recordad que nos sirve no solamente para el paciente descompensado no solamente para administrar terapias intravenosas sino que es un ámbito muy recomendable sobre todo porque es más tranquilo que la consulta está la enfermera y puede servir también para reforzar el autocuidado del paciente conocer su situación psicosocial hacer otro tipo de abordajes con lo cual yo creo que el hospital de día es una parte fundamental en cada sitio pues le dan unas utilidades más o menos según las características de cada unidad de cada centro yo creo que es un elemento imprescindible Julia me gustaría preguntarte en cuanto a la ferropenia ¿crees que hay que ir a por ella detectarla enviar al paciente para rellenar los depósitos de ferritina o en un subgrupo de paciente o en todos ¿qué opinas? nada en la insuficiencia cardíaca es clave buscar las comorbilidades y tratarlas la ferropenia es una comorbilidad muy prevalente en los pacientes con insuficiencia cardíaca cerca del 50% de los pacientes de forma global tienen ferropenia independientemente de que sean anémicos o no y la ferropenia se ha asociado con un deterioro de la capacidad funcional y también con un empeoramiento pronóstico entonces creo que en todos los pacientes con insuficiencia cardíaca es clave que busquemos la ferropenia y que la tratemos muy bien siguiendo un poco con el tema del hierro Alberto otra vez yo creo que le he preguntado todo a eso Alberto cada hablando de la ferropenia cada cuánto evaluar el metabolismo del hierro en nuestros pacientes pues fijaos esa pregunta que se hace se responde habitualmente y habitualmente cada uno tenemos a veces un protocolo diferente en cuanto a cuándo repetir los análisis de hierro en un paciente sobre todo que se ha repuesto para detectar la ferropenia me gusta mucho este artículo que también colaboraba Josep Jokomin que es del año 2018 y fijaos todo esto es lo que nos ha contado Julia de la reposición una vez que se ha hecho una reposición con carboximaltosa férrica fijaos que la primera visita para chequear tiene que ser en 12 semanas no menos los 3 meses que utilizamos habitualmente y a partir de ese momento fijaos que semana 12 24 36 hay que seguir chequeando porque el paciente puede necesitar dosis de 500 miligramos de mantenimiento durante ese tiempo y después siempre hemograma ferritina y saturación por lo menos una o dos veces al año para detectar posibles recibivas del desfile de hierro y volver a corregirlos si fuera necesario Gracias Alberto la última pregunta para los tres ponentes porque vamos ya justito de tiempo muy breve me pregunta José Cibera si la nueva normalidad donde las visitas telefónicas priman si las unidades dice tendremos va a modificar algo nuestra costumbre si tendremos que hacer más visitas no presenciales y menos presenciales a partir de ahora nuestras unidades ¿qué opináis? brevemente ¿empezas tú Alberto? Pues probablemente si nosotros es verdad que en insuficiencia cardíaca ya teníamos muy integrada la llamada telefónica por parte de la enfermera en el seguimiento estructurado del paciente con insuficiencia cardíaca y de hecho si os acordáis en el estudio de StopH del grupo de Lupón de esa reducción de reingresos en el primer mes parte de todas las intervenciones eran telefónicas por lo cual muchas veces lo más importante más que ver al paciente es el contacto el seguimiento y el recuerdo del paciente entonces yo creo que nosotros ya lo hacíamos y probablemente incorporemos más llamada telefónica para el seguimiento del paciente con insuficiencia cardíaca para filtrar el que tiene que venir a la unidad para hacer a lo mejor detección precoz de descompensación o de efectos secundarios Raquel Las unidades de insuficiencia cardíaca ya lo hacíamos efectivamente el contacto telefónico muchas veces a través de enfermería y que lo vamos a continuar e incrementar en esta nueva normalidad que llamamos Yo pienso que tenemos que ir un paso más allá de estas llamadas telefónicas e incorporar nuevas herramientas que nos ayuden a poder tratar y prevenir las descompensaciones por insuficiencia cardíaca como pueden ser las apps que el paciente a través de una app nos pueda enviar la atención el peso contestar a una serie de preguntas y eso nos llega a nosotros una alarma para ver si el paciente está o no descompensado y hacerlo presencial que también fuera de las llamadas podamos hacer videollamadas ver al paciente que nos muestre si tiene edemas si no tiene edemas tenemos que aprovechar que ahora vamos a hacer más llamadas telefónicas para darle un plus de calidad y creo que es el momento y que estamos preparados para ello muy bien bueno simplemente reiterar los agradecimientos a Sociedad Valenciana a los patrocinadores a Robi a Bifor y a Novartis un poco por el apoyo en esta sesión al doctor Almenar con el que he compartido moderación y sobre todo y principalmente a Raquel a Julia y Alberto por el excelente resumen que han hecho de todos los aspectos